Así es, desde que comenzó el cierre de las escuelas debido a la crisis del COVID-19 el pasado 16 de marzo, se han distribuido más de 2 millones de unidades de alimentos en los 51 lugares de distribución a través del condado de Montgomery. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Tenemos más de 300 empleados que trabajan desde temprano en la mañana para distribuir alimentos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. El servicio de recogido es muy rápido, se puede hacer a través del carro, de la ventanilla, en un servicio que se hace muy rápido. Las personas que vayan solo tienen que indicar cuántas unidades necesitan, cuántos estudiantes tienen en la casa. Y también se pueden hacer caminando, puede llegar caminando hasta la escuela y solamente indica cuántas unidades necesitas y se le ofrece desayuno, almuerzo y cena. También tenemos varios lugares en los que los autobuses escolares de las escuelas llegan a las comunidades que están un poco más lejanas y distribuyen los alimentos directamente en las comunidades. Se distribuyen frutas, vegetales, sándwiches, leche, yogur, ensalada. Así que se ofrecen alimentos nutritivos, una cena balanceada, un almuerzo, unos alimentos balanceados para todos los estudiantes. Es importante destacar que antes de la crisis aproximadamente un tercio de los más de 166 mil estudiantes de las escuelas públicas participaban del programa de alimentos gratis y a precios reducidos o como se conoce en inglés como farms. Y pensamos que ante la crisis y ante todas las dificultades económicas que enfrentan más familias, el servicio de distribución de alimentos ha aumentado y nuestro plan es continuar con el mismo durante los meses de verano y durante el tiempo que sea necesario, mientras las escuelas estén cerradas y no se pueda volver a la normalidad o lo que podría significar eso, el plan de las escuelas es continuar con este servicio de distribución de comida, de alimentos e incluso también expandir a más lugares de ser necesario. Puede encontrar una lista completa de todos los lugares que se distribuyen alimentos en nuestra página de internet montgomeryschools.org.es o poder entrar también a nuestras cuentas de redes sociales MCPS en español en Facebook y Twitter y ahí va a haber un listado de todos los lugares en los que se distribuye comida y cuáles son los días. También durante los viernes participamos en colaboración con entidades sin fines de lucro como Manat Food y Women Who Care Ministries para distribuir alimentos durante el fin de semana. Toda esa información está publicada en nuestra página de internet y en nuestras cuentas de redes sociales o también puede llamar a las escuelas públicas del condado de Montgomery y verificar cuál es el itinerario y el horario del servicio de distribución de alimentos. ¡Gracias!